un periodismo crítico, un periodismo analítico, llega a su fin la edición impresa de El Horte de Ciudad Juárez. ¿Por qué? Bueno, pues a través de... Bueno, primeramente, con motivo del asesinato de nuestra periodista, la señora Miroslava Rich, el 23 de marzo, me hizo reflexionar acerca de la impunidad que existe con relación a los asesinatos a periodistas. En Chihuahua hemos tenido tres en menos de 90 días. Y me hizo reflexionar sobre los 27 años que iniciamos este proyecto, todas las cuestiones a las que nos hemos enfrentado, todas las situaciones. Y llego a la conclusión de que en el día de hoy, a pesar de lo duro que ha estado en los años pasados, las condiciones que ahorita yo encuentro son adversas para poder seguir ejerciendo un periodismo crítico de contraseo. Y he tomado la decisión de que no se vaya a lastimar a ninguno de nuestros colaboradores ni a mis personas, pues precisamente por esta gran impunidad tan alta, no solo hacia los periodistas, sino a la población en general. Pero creo que los periodistas contribuyen enormemente a través de la libertad de expresión en fortalecer el pilar de la democracia. Ese es mi punto de vista. Norte de Ciudad Juárez, casi tres décadas de trabajo que vieron su edición final impresa ayer, pero continuará su versión digital. ¿Han recibido amenazas en las últimas fechas? ¿Algunos de los colaboradores o el cuerpo directivo del diario? Cacho, debo de aclarar, Alejandro, perdón, debo de aclarar que nuestra edición digital también va a descontinuarse. O sea, de nada nos sirve dejar la edición impresa y la digital va a ponernos en el mismo riesgo porque no vamos a dejar de ser el periodismo que nosotros deseamos. Entonces, mientras no tengamos esas condiciones y mientras no haya realmente una voluntad que venga a demostrarnos que se trae a la justicia a quienes cometen actos criminales contra periodistas, pues es una manera también de protesta. Es una forma de protesta. Se había dicho originalmente que la edición digital continuaba, ¿no? No, la edición digital no va a continuar. No, tampoco continúa. Vaya, pues es un duro golpe para los medios de comunicación en el norte de la República, para Ciudad Juárez y Chihuahua en particular. Porque siempre es triste que cierre sus puertas un medio de comunicación, un medio para hacer periodismo, un medio para hacer opinión y crítica. Más allá de las condiciones de inseguridad que se vive por parte de los periodistas allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua en general y de la población también en general, no solamente los periodistas, ¿hay algún otro motivo por el cual tomar esta decisión? Sí, hay varios factores. Las condiciones de adversidad política que existe en el Estado entre el gobierno saliente y el gobierno entrante es un factor también que se viene a sumar. El hecho de que nuestras administraciones, nuestros gobiernos están más concentrados en buscar la reelección para el año que entra con la presidencial y desatienden las políticas y la administración integrándose para trabajar por la seguridad pública de todos, también es otro factor. El hecho de que haya una actitud por parte, fíjate, hablo de actitud y los subrayo, una actitud que yo considero muy hostil en contra de los medios de comunicación en Chihuahua por los excesos de convenios que se dieron publicitarios en la administración pasada y que el actual gobierno los ha tomado como bandera. Y esto ha venido a desacreditar a los medios y a los periodistas en general, cosa que se me hace muy injusta, porque, bueno, no todos somos iguales. Y por otra parte, también creo que las políticas con las que yo estoy de acuerdo en que se dejen de firmar esos convenios publicitarios, sí lo creo, también creo que es conveniente para que haya una menos dependencia de los medios hacia el gobierno y tenga menos control sobre los mismos. Pero tampoco estoy de acuerdo en las formas. Y mucho menos estoy... También otro factor que tomé en cuenta son los adeudos que tienen los gobiernos que no reconocen de las administraciones anteriores. Esto tengo ejemplos del pasado y del presente en la administración del presidente Peña Nieto, que no reconocieron los adeudos que tenían de la administración del presidente Calderón, así como de Corral, que tampoco reconoce y paga los adeudos de la administración anterior, ni los propios. Se me hace tan injusto que a las empresas se nos obligue a cumplir con nuestras obligaciones, con nuestras prestaciones, y que el gobierno no tenga un respeto precisamente por el riesgo que tenemos en el ejercicio de los medios de información y el rol que juegan los periodistas. Entonces, son muchos factores. Y el más importante es que ya tengo 40 años en esta actividad. Mi familia también habló conmigo. Ya tengo 67 años. He sido dos veces sobreviviente de cáncer. Y también me están pidiendo y exigiendo que piense en ellos y que esta cercanía de este asesinato es tan próxima que ellos tienen temor por mí y por ellos mismos. Son varios los factores. ¿Algún reclamo al gobierno federal? ¿Algún reclamo al gobierno de Chihuahua? Sí, al gobierno federal le reclamo el que no le hayan dado seguimiento a lo que se inició de trabajo de reconstrucción del tejido social en la administración del presidente Peña Nieto, lo iniciado por el presidente Calderón. Los gobiernos, en cuanto hay un buen programa, no le dan crédito, quieren hacer el propio y abandonan lo que se avanzó. Entonces, creo que hubo un gran desaprovechamiento y una participación ciudadana importante con académicos y especialistas que se avanzó bastante y se dejó esto. Y el gobierno de Duarte lo toleró y lo permitió al gobierno estatal pues que haga el esfuerzo por entenderse con el presidente municipal y cumpla con lo que ha ofrecido en materia de darle la importancia a Ciudad Juárez. Y yo creo que esto se demuestra con la conversación y el diálogo que deben de tener el gobierno del estado con el gobierno municipal y al municipal igual que tiene la unidad para sentarse y hablar. Porque aquí estamos viviendo ahora un estado que tiene un presidente del PRI, un gobernador del PAN y un independiente. Entonces, pues todos se hablan pero nadie se entiende. Y no hay voluntad desde mi punto de vista para que demuestren y tomen esos liderazgos para que la sociedad sienta que hay una unidad y que hay una integración. Pues Oscar Cantú, Murguía, un abrazo de mi parte, un saludo a todos los colegas de allá de norte de Ciudad Juárez. Con mucho gusto. Y nuestro reconocimiento desde acá. Y felicidades, Alejandro, por el programa y el desarrollo de tu carrera. Ha sido verdaderamente impresionante y me da gusto que haya estado en Juárez y conozca nuestra historia y nuestra realidad. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Un abrazo, un abrazo. Oscar Cantú, Murguía, el propietario y director general de norte de Ciudad Juárez, que por desgracia, por desgracia, pues no existe más.